Por tercera ocasión, desde que falleció el cantante Martín Elías Díaz, su finca La Bonita, ubicada en la vía que conduce al corregimiento de Vadillo, fue víctima de los delincuentes. El más reciente hecho se registró hacia las 7 y 30 de la noche de este jueves, cuando por lo menos cinco delincuentes ingresaron a la estancia agrícola procediendo a amordazar a los trabajadores para luego hurtarse varios elementos. Entre las cosas robadas está un televisor, unos parlantes, guadañadoras, machetes, chinchorros y objetos de cocina, dos teléfonos celulares, entre otros, los cuales están avaluados en la suma de 40 millones de pesos. Dayana Jaime, viuda del gran Martín Elías, dio a conocer a medios locales que a ella la llamó a la propietaria de una finca cercana para avisarle de lo sucedido y que los trabajadores fueron amordazados durante varias horas, solo hasta que vecinos de la zona llegaron al sitio fueron soltados. Al parecer, según Dayana Jaime, las personas que llegaron a cometer el hurto conocían bien el lugar, porque al amordazar a los trabajadores les preguntaban dónde estaban ciertos elementos. Aunque es la tercera vez que los delincuentes hacen de las suyas en la finca La Bonita, si es la primera vez que el hurto supera varios millones de pesos, ya que incluso en una oportunidad lo que se robaron en ese lugar fue una olla conocida como indio y una cuchara para hacer las sopas. Gracias.